Porque llegó el pinche Laboe, verdad mi compadre, por ahí pinche compadre, dele si le gusta al pinche, a la melodía que le subí, verdad, todo el video de hace 8 días, se dedicamos especialmente a mi compadre Laboe, no es nada personal compadre, pero yo se que a usted le gusta la salsa, y esta tarde, bueno pues tendremos, dice, el chaya se anunció, dice gracias compadre, mi compadre, sabe que aquí, en esta página, que es mi casa, siempre, siempre, lo estimamos, estás escuchando, al 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 pati sonido los brillos, dice, se lo dije a mi suegra, después a mi hija, escucha los brillos, dice porque neta, si rifa, Fercho 100% sonideros, billomaniático de colasa, gracias compadre, los éxitos de la billomanía, el mozo, ha entrado allá, mi compadre, el mozo, dice el rorro, puro barrio, conso el defe, dice, ya presente desde los ángeles, Cayetano Vargas, el famosísimo jugué galletas, si señor, ponle atención señores, y vamos a disfrutar este tema, del señor, mucho Santana, de los temas, sabrosos para usted, así es que, bailamos, disfrutamos este tema, con sabor y alegría, nos dice, Dice, tendrías que llorar por mi, ¡Sol! ¡Dice con sabor! ¡Revireina! Una manera estúpida, te has jubilado de mi, ¡Tus éxitos, nene, 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 la tuya marina, Una manera estúpida, te has reído de mi, ¡Súbele el abuelo! ¡Ocho Santana! En mi propia cara, Ante mis propios ojos, ¡Tendrías que llorar por mi! ¡Se ve que no te importa nada! ¡La venta de los ángeles! ¡Tendría que llorar por mi! ¡Ese rorro que el defe! ¡Y me río como un gozo! ¡Siempre con quien! ¡Tendría que llorar por mi! ¡Y no tengo vida nada! ¡Has tirado nuestro amor por la venta de los ángeles! ¡Oye que chulo ese gato, señores! ¡Me río, me río, me río! ¡Mago Pavón! ¡Tendría que llorar por ti! ¡Súfora! ¡Mi chica es el crema! ¡Departe de Mago Pavón! ¡Ay! ¡Ven con una alegrina! ¡Has tirado nuestro amor por la venta de los ángeles! ¡Me río, me río, me río, me río! ¡Me río! ¡Señores! ¡Bienvenidos! ¡Ay! De una manera cómica Te has portado conmigo ¡Muchas, ocho, ocho! ¡De una manera cómica! ¡Sin café y crema! ¡Y sube la mami! ¡Sin café y crema! ¡Sin café y crema! ¡Yo no lo esperaba! ¡Se ve que soy! ¡No! ¡Mira tiene jugadas! ¡Que pierden unos y otros! ¡Presente a tu familia! ¡Sin café y crema! 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 ¡Me río! ¡Sin café y crema! ¡Y me río! Tendrías que llorar por ti y me río como un loco Tendrías que llorar por ti y no tengo ni una alegría Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendrías que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Y yo ospondo, el cielo tiene este chingo de tocar mi pillo Yo me río de ti, tendrías que llorar por ti y no tengo ni una alegría Chica su crema, la más arrepentida lo sé, ese será tu castigo Los viniles del Papi Millos, señores Y se ponen rolas Tendrías que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Chica su crema, la más arrepentida lo sé, te burlas de ti y te reíste de mí Tendrías que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Chica su crema, la más arrepentida lo sé, me río, 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 me río Tienes que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Chica su crema, la más arrepentida lo sé, me río, 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 me río Uy, qué bonito tema, señores Recordando las ricas salsas De el señor Mocho Santana ¿Verdad? Estás escuchando a la dinastía Villos Dice, mi Villos, déjale un tema Para Alexia Dice, con mucho amor y cariño Y dígale lo mucho que le amo Vamos a meterle un tema, señores Y este tema, el día de mañana se lo vamos a enviar a mi compadre Sonido Colombia Y se lo voy a dedicar a su novia, compadre, con todo el respeto del mundo ¿Verdad? Y quiero que le ponga atención a ese tema Porque va a ser un éxito total Los éxitos de la Villomanía Así es que se lo voy a dedicar a su novia de mi compadre Sonido Colombia Con mucho cariño y respeto Para el señor Mago Pavón Dice, Angélica González Hola padrino, hola mija, ¿cómo está usted? Dice, Cary Rodríguez ¿Qué pasó, mi Villos? Aquí andamos, escuchando Dice un saludo para Alex Con mucho amor y cariño Alexia, perdón, dice El piolín El número de Tepito Hoy presentes ya con la dinastía Vamos a mandarle Y ponganle atención Porque es una de las cumbias Peruanas En las 33 revoluciones ¡Ópera! Sonido Colombia Súbele, compadre Oye ¡Ay! ¡Ay! Sí, señores Ese es el tema Que se lo dedico a usted Con cariño y sabor Súbele, Colombia ¡Oye! ¡Sabor! Los éxitos ¡Oye! ¡Yennifer! ¡Hasta Houston! ¡Juan Luis Díaz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! Este es un estreno, señores Al ritmo con la calidad De un servidor, señores ¡Sí! 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 Ay que bien resuelve a la tumba Ay que triste estoy, solo y afligido Ay que triste estoy, solo y afligido